hola a todos que tal como estáis bienvenidos al canal de nuevo que ha pasado donde está mi clase a que tantas personas me han preguntado y la respuesta pues es bastante simple es un poco triste para mí tener que decir esto pero bueno ahí está mi clase a en el último tiempo pues lo habréis visto un poco menos por el canal no por nada sino que bueno he tenido varias ocasiones de conducir diferentes vehículos como ha sido un 330 diesel una part de todo o sea me he estado desplazando con muchos coches un poco menos con el mío pero para que veáis aquí está en perfectísimo estado y en este vídeo voy a juntar también bueno explicaros a todos dónde está que ha pasado con él pues aquí está cómo está actualmente en bueno cómo se encuentra actualmente con qué modificaciones o sea está a día a día a día de hoy qué será de una semana veréis el vídeo pero cómo está a día de hoy qué ideas me quedan para el coche y en este vídeo voy a hacer cinco cosas que me gustan de mi coche y cinco cosas que no me gustan de mi coche espero encontrar las cinco cosas que no me gustan pero bueno voy a intentarlo así que bueno lo primero de todo os dejo unas tomas súper chulas con el dron que acabo de grabar aquí en un mirador de una urbanización que está al lado de mi casa que tenemos las vistas a benidorm tenemos vistas de altea a la anuncia apolov desde aquí se ven diferentes pueblos e incluso benidorm una de las grandes ciudades de nuestra zona así que espero que os gusten las imágenes y ahora nos vemos y y y y y y y ¡Gracias! 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 Lo que estáis viendo ahora mismo es una de las cosas que más me gustan de mi coche, de mi Mercedes Clase A, carrocería W177 y es el interior. El interior es simplemente una palabra espectacular. Yo creo que Mercedes, por lo menos en la época en la que estamos y en el mercado que estamos, lleva la ventaja, o sea, lleva la delantera ante cualquier otra marca. Por ejemplo, este interior compararlo con un BMW Serie 1, imposible. O es muy fácil, Mercedes se lleva un 10. Otra de las cosas que me ha gustado un montón y que simplemente creo por este hecho, lo he podido probar, no he podido probar muchos más, el tema de los faros. El multibeam LED de Mercedes es una auténtica pasada. Yo creo que lo que vale este coche ya vale el tema de la iluminación, la conducción nocturna que te puede salvar la vida. Es espectacular, la verdad, como alumbra. Y bueno, tiene el sistema también de que va apagando los huecos cuando viene un coche, mantiene la larga, o sea, va un coche delante tuya en la misma dirección, te apaga el hueco del coche y te ilumina con las largas lo que son las cunetas. O sea, para mí eso es algo muy, muy importante. Buena visibilidad de noche porque las desgracias no ocurren cuando vemos poco. Esto es un poco algo más, esto es algo más general. O sea, la gran cantidad de accesorios que hay para este coche en el mercado de postventa, como bien puede ser en este caso que ya tenemos montado el aerón, tenemos esas pequeñas salidas de aire tanto delanteras como traseras, tenemos también la posibilidad de un difusor, de un paragolpes. O sea, hay un montón, un montón de accesorios postventa que se puede reequipar tu coche a tu gusto, que la verdad que me gusta mucho. Una cosa más que me gusta es la línea. Tenemos una carrocería que es totalmente nueva y bastante desconocida para mucha gente aún, porque si recordamos el Clase A anterior, bueno, han habido dos, ha habido el modelo del primero y un restyling, son mucho más cuadrados, se parecían un montón entre ellos, que es algo lógico. Las ópticas nuevas, los pilotos nuevos, o sea, es un coche totalmente nuevo, que ya os digo, ha salido en el finales de 2018. A día de hoy mucha gente aún pregunta y se queda extrañado de qué coche es este coche. Y es algo pues que me gusta porque parece algo un poquito más exclusivo. Por último, también una de las mejores cosas que tiene este coche es, no os lo puedo enseñar, está totalmente aquí abajo, pero es la caja de cambios, ¿vale? Es una caja de cambios de siete velocidades, pero de doble embrague. Y combinado con este motor que tengo, que no es el mejor que hay, pero con el que realmente estoy muy contento, es la rapidez de los cambios, y al haber hecho el pequeño cambio en el escape, los petardeos que suelta la caja. O sea, es una auténtica pasada. Me gustaría poder tener esta caja en todos los coches que tenga, porque realmente es muy rápida y muy agradable. La primera cosa que no me gustaba de este coche eran las llantas, que intentaré dejar una imagen a continuación de qué llantas yo llevaba, ya que llevaban un bordillo que era más o menos así y hacía que se viera la llanta muy, 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 muy pequeña. Y a pesar de que era 18, hemos cambiado por unas de multipalo de estas de Mercedes original del Quita MG en 19. La segunda cosa que no me gusta, la pinza de freno es muy, muy fea. Funciona muy bien, frena muy bien el coche, pero el diseño es horrible. Me da un poco de pena que tienes que subir a un motor, creo que es el 220 mínimo, para tener una pinza relativamente bonita. Y si pasamos detrás, ya veis qué diferencia hay. O sea, apenas hay diferencia entre la pinza delantera y la trasera. Tercera cosa que no me ha gustado nada, pero nada, 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 desde el primer día, es el tema de las falsas dobles salidas. Son una auténtica lástima. Como podéis ver, es puro plástico, no hay nada. El escape, a ver si os lo puedo enseñar. El escape se queda en este lado. Y, pues no sé, a mí la verdad es que me dejó un mal sabor de boca, porque al final, pues no sé, te hacen... Pero bueno, no solo en esta marca, lógicamente. Es lo que se lleva hoy en día, que los falsos escapes, tener la salida y luego el escape esté detrás del paragolpes. Creo que es una pequeña lástima, pero a esto tengo solución. Cuarta cosa. No es que realmente me dé pena, porque al final lo he elegido y hay cosas que dicen que sí, pero cosas que dicen que no. El motor. El motor es uno de los grandes dilemas de todo el mundo, de los cuales, pues muchos se ríen. Se ríen. Un motor 1.3 o 1.4. Madre mía. Pues yo me río de los que se compran un motor tres cilindros en un tipo de coche como este. Pues, por ejemplo, en España no sé si se ha llegado a producir, o sea, se ha llegado a vender, pero hay un A 160. O sea, ya saca 90 caballos. O sea, de eso sí que me puedo reír yo. Por lo menos tenemos un motor de cuatro cilindros. Puede ser el origen que quiera, pero funciona muy bien con sus 136 caballos que se pueden reprogramar sin ningún problema a los 167 del A 200, que es exactamente el mismo motor con un poco de cambios electrónicos. Pero no es realmente una queja, sino que, bueno, es un bulo que hay por ahí que, bueno, lo voy a incluir en una de las cosas que no me gustan porque al final me está medio salpicando que yo lleve ese motor y que la gente pues no le gusta en general. Y por último, la última cosa que no me gusta, pero es por sacarle una pega, es el tamaño del depósito. Son, si no me equivoco, son 40 litros, que en autonomía está bastante bien porque conseguimos unos 700-800 kilómetros de autonomía, que no está nada mal por 40 litros. O sea, tenemos una media ahora mismo de, si no me equivoco, de 9. 9 a los 100, la mayoría en el pueblo, pegando acelerones para que petardee la caja y tal. Pero es la única pega que podría ponerle, que a lo mejor, pues un depósito de 50-55 litros, que sería algo un poco más normal, pues nos llegaría a aumentar la autonomía a casi 1.000 kilómetros de distancia. Que sería un pequeño plus, pero bueno, simplemente esto es por quejarme de algo. ¿Qué ideas tengo aún para el futuro? ¿Qué quiero hacerle aún al coche? Como habéis visto, tenemos muchas cosas hechas ya. Hemos cambiado la parrilla, hemos cambiado por una Panamericana, hemos cambiado los pequeños accesorios como entradas de aire, como el A45. Hemos puesto un pequeño labio delante en el paragolpes. En los lados, las taloneras, hay una rebabilla que la hemos pintado de negro. En principio la he pintado en full dip para ver qué tal, me gusta, entonces creo que cuando tenga ocasión pasaré por el chapista, que me lo pinten con pintura normal, negro brillo y se quedará mucho mejor. Llantas, como ya sabéis todos, hemos cambiado de 18 a 19, bastante bien. Detrás, las pequeñas salidas de aire, también las hemos modificado, un poco más deportivas. El alerón, sobre todo el alerón, es un cambio muy muy grande que le ha dado al coche y que muchísima gente me ha preguntado por él y cuánto te ha costado y cómo lo has puesto y es buena calidad. Pues sí, a todo digo que sí, porque ya te digo, pues a día de hoy, después de cuatro meses con el alerón puesto, ningún problema y a mí, a mí personalmente, a mí me gusta el resultado. Entenderé que hay mucha gente que no le guste, pero eso son, por eso se llaman opiniones y se respetan. El escape es algo muy hablado, algo de lo que me han hablado un montón de personas. ¿Qué has hecho con el escape? ¿Para que suene así? ¿Mi diésel podrá sonar así? Pues no, el diésel lógicamente no podrá sonar así. Es el motor, o el segundo motor más pequeño de Mercedes, es el 180, 1.33, ¿vale? De cuatro cilindros. Yo simplemente lo que he hecho en el último giro del escape al silenciador, he cortado y hemos hecho una tubería, bueno, una tubería para que más o menos se quede bien. A la espera de poner el paragolpes, o bueno, el difusor del A35 y hacer los escapes para que salga uno a cada lado. Hacer una Y y que salga un escape, o sea, una salida a cada lado, que en invierno, parece que no, pero que salga el humillo por cada lado queda mucho mejor de que salga el humo, la condensación, por debajo de cualquier lado. Esos son los cambios, he tintado también los cristales delante y en general de suspensión no he tocado nada, ¿vale? Me han preguntado varias personas también, pero no, no he tocado nada. Algo que me gustaría hacer, pues como os he dicho, ojalá, ojalá, pero no creo que lo vaya a hacer, paragolpes del GT, o sea, del AMG45 GT, que es muy, muy bonito, pero sale un pico muy grande. El difusor, como he dicho anteriormente, y al mejor meterle unos separadores, por lo menos detrás, creo, porque se queda la rueda un poco, se queda la rueda un poco fuera. Y por último, seguramente, no estoy al 100% seguro aún, pero vaya a hacerle una repro para ver qué tal, si me gusta la dejo, si no me gusta la voy a quitar, pero de momento en el mercado, tanto europeo, español, no hay disponible aún ninguna repro para este coche, pero todos aseguran de que va a llegar a eso, 167, 170 caballos. ¿Qué? ¿170 caballos en este coche? Yo creo que está muy bien ya. Así que, eso es todo por hoy, voy a terminar el vídeo con unas tomas del sonido del escape, espero que os guste, cualquier consulta, pues un poco más adelante, intentaré a lo mejor hacer un vídeo de cómo realmente suena mi clase A, y haré un vídeo más adelante también, eso seguro, de la MBUX, o sea, del sistema operativo, sistema multimedia, sistema de entretenimiento e información de este coche, porque tiene muchísimas cosas que contar, o sea, es muy muy completo, pero bueno, dentro sonido, espero que os guste, si os ha gustado, dadle a me gusta, si no os ha gustado, pues lo siento mucho, si no estáis suscritos, suscribiros, y darle a la campanita, así estaréis al tanto cuando suba otro vídeo. ¡Gracias! 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 Estoy cambiando el color